hola a todos bienvenido a caña de azúcar tu canal de cocina me encanta el mes de febrero porque es el mes de la amistad y el amor el día san valentín no se parece a ningún otro y hoy vamos a hacer el postre ideal para el día de san valentín suspiro limeño y estos son los ingredientes que vamos a utilizar 4 yemas de huevos leche evaporada y leche condensada hielo para hacer un baño maría invertido y recuerda que todos los ingredientes te los dejo en la cajita de información llevamos al fuego la leche evaporada y la leche condensada si no tiene leche evaporada la constituir por crema de leche removemos unos 10 minutos a fuego muy bajo tenemos la yema con una cucharadita de esencia de vainilla removemos para romper las yemas que queden líquida sabía que este poste es de la gastronomía peruana y que su suavidad y lusura provocan cerrar de ojos y grande suspiro será por eso el nombre suspiro limeña pasados los cinco minutos retiramos del fuego y agregamos las yemas sin dejar de batir removemos removemos y removemos llevamos de nuevo al fuego sin dejar de remover y unos minutos ya la tenemos mira como está de espesa así la queremos retiramos del fuego directamente al baño maría invertido dejamos el hielo hasta que enfríe y sin dejar de remover ya podemos servirla en nuestros moldes con mucho cuidado para no ensuciar el borde de la copa y dejándole espacio al merengue italiano tapamos y llevamos al frigorífico hasta preparar nuestro merengue italiano en el bol de la batidora ponemos las claras de huevos en un caso preparamos el aníbal del merengue italiano con 200 gramos de azúcar 100 mil litros de agua y 50 mil litros de vino o porto con esto haremos un aníbal a punto de bola a fuego medio batimos la cara con una pizca de sal y un chorrito de zumo de limón para saber si el aníbal ya está a punto de bola ponemos un vaso con agua tiramos un chorrito y si se forma una bolita es que ya la tenemos dejamos descansar el aníbal 50 segundos agregamos el aníbal en forma de hilo y muy suavemente y sin dejar de batir hasta que el bol de la batidora esté frío o templado y tenemos un merengue perfecto lo llevamos a una manga pastelera y agregamos a nuestro marjal blanco en forma de troceta exploramos canela en polvo mira mira qué maravilla con este postre va a sacar un suspiro a tu enamorado déjame en los comentarios si te ha gustado y muchísimas gracias por haberme acompañado y ahora vamos a ver cómo ha quedado sencillamente espectacular sucureta canela en azúcar manita arriba bendiciones para todos es un comentario que te sirve que te sirve con suave ¡Gracias!